No, no No, no pongas nada Los copos que llevan Teddy Llevalos en la mano Vamos a eso Vamos a eso Vamos a eso Mira, los zapatos Oh my god Mírate, dale Ay que lilly, que pena La pena que estuve pasando La pena pasar en mi vida Mira Amadroglo Camilo Aguile No, no, no Alejandra Yo soy la maquilladora A ver mira, tu estas filmando Yo si Mira Mira Ahí tenemos a la loca De Giselle Ay Ay mi madre Que su Y donde esta mi mamá Y mamá Espérate, por ahí viene Miguel Ay que cómico Esto esta bueno por una película Miguel subiendo por la hierba A ver Para esa graba contigo Y la cara que tiene Miguel los zapatos Confiralo Que cara pone La cara de Abby Mírala 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 No salgo Hola gente, aquí estoy No Ya se acabo Que pedazos son Ahí si Y ya no puedo no descansa Aquí esto pico mundo Da igual Si bro Lili Y le quiten a ver a los primos Lo voy a firmar mi mamá Pero muchas gracias Jess No, coge la cámara mía Si tu coges la de Mari Vamos a tener presentes A ustedes Que son los espectadores principales Con nosotros también La profesora Leonora De Español Literatura Y Como acompañantes A los padres de Lili La compañera Ben Bueno, profesor Somos el equipo número 3 Y Vamos a exponer Acerca de las pasiones En esta obra Los discursos pronunciados La maquinaria épica Y los enfrentamientos Entre Aquiles y Patroclo Y Patroclo y él Cuando Patroclo Se me trata De que los arteos Están en desventaja Respecto a los creyentes En la batalla Se dirige a la tienda de Aquiles Le dice Derramando ciertas lágrimas Le incita a pelear Le dice que vaya a pelear Que es necesario Que lo haga Puesto que Los hackeos Están muriendo Uno a uno Y en que momento Él iba a defender A su gente Si no era en ese momento Y que si que Por alguna casualidad No iba a pelear Que lo mandara él Con el casco de Aquiles Junto a los mil millones Para que los hackeos Tuvieran una guía Para que pudieran Para que la batalla Tuviera su tregua Aquiles le responde Que si Que cubra La cabeza con su casco Y sus hombros Con su armadura Y que vaya Y guíe a los hackeos Y que le de Inmenza gloria Pero Aunque Zeus Lo ayude durante la batalla Cuando haya tomado la playa Que retroceda Y no continúe luchando Que para esto Espere estar junto a su presencia Durante el combate Patroclo Patroclo Se desempeña De manera muy homérica Hasta que No cumple Lo que le había Dicho Aquiles Y Ya de haber tomado la playa Como Zeus La había dado Inmenza gloria Decide continuar Y Por un largo de tiempo Eh Hasta Se piensa que Patroclo Dolaría tomar La playa Tomar Troya Pero Eh Tres veces puso el pie en la muralla Y tres veces fue rechazado Y Apolo Le dice Que la ciudad No caería ante él Ni siquiera ante el mismo Aquiles Y este mismo Va y le dice a Héctor Que acuda Al combate con Patroclo Y durante este Eh Apolo Le da con la palma de la mano Entre los hombros A Patroclo Y cae su casco El casco de Aquiles Sobre el cuerpo Más Lo que lo terminó de matar Fue la herida profunda Que le causó Héctor En En su estómago Cuando Patroclo Estaba Ya en su lecho de muerte Le dice No te preocupes Que Aquiles Vendrá a vengar mi muerte Como valoración personal De la actitud de Patroclo Frente a esta situación Yo creo Que fue muy valiente Al tomar La dirección De las tropas De Aquiles Ya que él Tenía Había tenido un enfrentamiento Con Amenón Por Un conflicto con Amenón Que había Tenido que dejarla No No permitió Que los mil millones Abogaran a los viejos A los hackeos No Entonces Esa actitud Fue valiente Y ya demostró Que Aquiles Que Patroclo tenía capacidad Militar Ni de Jhin Ni de Jhin Unas tropas Tan Tan valientes Y tan Eficaces Como los mil millones A mí me tocó valorar La actitud de Patroclo Como herrero Y los pobres que se hicieron Durante Toda la batalla De Troya O gran parte de ella Patroclo se vio limitada En gran medida Por Aquiles Ya que este no le permitía luchar A partir del canto 16 Llamado Patroclo Aquiles autoriza A Patroclo A luchar Y le da su armadura Y mientras los Troyanos Iban ganando terreno A los griegos Y amenazaban Con quemar sus naves Patroclo Comienza un combate A la cabeza De los mil millones Donde asesina A gran cantidad De Troyanos Entre ellos Sanpedón Hijo de Zeus Antes de Frentarse con este O con él Luego de la muerte De Patroclo Aquiles Organicen Unos juegos Fúnebres En honor a dicha muerte Entre los cuales Estaban Una carrera de carros Ganada por Por Dios Donde el primer premio Era Una esclava Y además un cripo Una batalla De lucha libre Que iba a ser Combate Iba a ser Entre hallajes grandes Y Ulises Pero Aquiles Se determina Que los dos Estaban empatados Ya que los dos Tenían la misma fuerza Una Una carrera a pie Ganada por Ulises Donde el primer premio Era un crátero de plata Un combate En armas Que iba a ser disputado Entre Diomedes Y Ajax En el cual También Aquiles Se determina Que los dos Estaban empatados Ya que tenían La misma cantidad De fuerza Un Fugilado Ganado por Epeo Una competencia De lanza De lanza De lanza De peso Ganado por Bolíperes Que el El primer premio Era el dicho peso Que había lanzado En Oro En Puyo Una competencia De tiro con arco Ganada por Mirón Donde gana El primer premio 10 hachas De doble filo Y por último Una competencia De lanza De jabalina Donde se iban a enfrentar A Ajax Grande Y Agamenón Pero esta competencia No iba a realizarse Ya que Aquiles determina Que el más fuerte Era Agamenón Y le da el primer premio Los dos cosas Se suceden En toda la obra No solo en ocasiones propicias Sino también Al iniciar un combate En medio de éste Al parlamentar Con los enemigos Y al discutir Los problemas En sus soluciones Dioses Hombres Eh Pronuncian Un discurso Ejemplo de esto Es al inicio De la obra Ilíada Cuando Néstor Pronuncia un discurso Para calmar la ira De Agamenón Y Aquiles La maquinaria épica Se muestra No solo en el canto 16 Sino en toda la obra Esto no es más Que la intervención De los dioses En las acciones De los hombres Decidiendo su vida Como él Ejemplo Es cuando Apolo Evita que Patroclus Tome la muralla De Troya Y lo ataca Eh Logrando que éste Caiga en manos De Héctor También Como ejemplo De la maquinaria épica Y de los discursos Está el discurso Pronunciado Por Hera Donde Hera Está discutada Con Zeus Porque éste Quiere salvar A Sarpedón De las manos de Patroclus Y le aconseja Un discurso Que deje que Sarpedón muera En manos de Aquiles En manos de Patroclus Para que Es Los dioses No intervengan En la guerra Salvando a los hombres Estiles Que les he traído No 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 En la guerra